TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. La Secretaría de Desarrollo de la capital boyacense en días anteriores adelantó una reunión con los comerciantes de la Plaza de Mercado de Occidente, donde se trataron temas como inseguridad, incremento de tarifas, espacio público, entre otras. Se programó una reunión con la Policía Metropolitana, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Concesionario y algunos de los comerciantes de la Plaza del Sur, con el fin de tocar algunos temas relacionados con inseguridad en la plaza, espacio público, aumento de tarifas y algunas otras inquietudes que tiene la comunidad y que han hecho que no se vea reflejado la actuación de ellos mismos en cuanto a los requisitos que pide el concesionario. Se tocaron los temas de importancia, se llegaron algunos compromisos, dentro de los cuales vale resaltar que se programarán unas mesas de trabajo a partir de la semana entrante para que se revisen las tarifas, el incremento de tarifas en las plazas de mercado, que debe ser diferencial, tomando como base el tipo de comercio que tiene cada uno de ellos. También se tocaron temas como operativos de espacio público, se quedaron de coordinar con Tránsito y con Secretaría de Gobierno y escuchar algunas inquietudes ya sobre el desarrollo propio de la concesión que tienen los comerciantes, pero siempre recalcando que la exigencia del concesionario depende del cumplimiento que tenga el comerciante sobre sus obligaciones contractuales. El Secretario de Desarrollo hizo una cordial invitación a los comerciantes para que denuncien cualquier acto de inseguridad que se presente en este sector. Se les decía a los comerciantes que la cosa es tan evidente que los mismos comerciantes en el caso de la plaza saben dónde están los ladrones, saben dónde se cambian, dónde receptan, o sea, tienen toda la información, pero ellos mismos se encargan a veces de que eso no se dé a la luz pública. Entonces se necesita no sólo que la policía haga su trabajo como efectivamente lo está haciendo y como lo manifestó el colonel Moreno y el colonel Ramírez, sino que exista la colaboración decidida y real también de la comunidad del sector. TV Noticias Boyacay Casanare, un noticiero con sentido social.